Muy bien vamos a continuar con la serie Divino Equilibrio hoy amistad y reverencia El Salmo 25 14 hace esta declaración impresionante El Señor es amigo de los que le temen Puede sonar como casi una contradicción Temer a alguien y a la vez tener amistad Con ese alguien pero debemos entender lo que Primero a lo que se refiere la escritura cuando habla del temor del Señor Y lo vamos a estar considerando el día de hoy y como esto no es una contradicción De cercanía, de amistad al contrario lo provoca, lo permite en una manera correcta Y saludable con un divino equilibrio ven el temor del Señor no es un miedo De un dictador que nos aleja de él es el reconocimiento de su grandeza Provocando un respeto profundo, una reverencia es la palabra creo más clara Que nos mantiene en una actitud correcta de honra hacia él y a la vez nos impulsa a acercarnos a él Por esta reverencia, este respeto tan profundo que tenemos de él Quiero considerar un par de ejemplos hoy El primero es de Moisés y el pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto Y la reacción tan diferente entre Moisés y la mayoría del pueblo de Israel En cuanto a este tema y los resultados que dio hoy y como nos se aplica a nosotros y nuestra vida Habían salido de Egipto, estaban, habían cruzado el Mar Rojo y estaban junto al Monte Sinaí Y Dios empezó a manifestar su grandeza y su presencia en una manera muy visible Con truenos, relámpagos, humo en la montaña Y leemos en Éxodo 20 versículo 18 y 21 al 21 Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero Y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte Se mantuvieron a distancia temblando de miedo Entonces le dijeron a Moisés háblanos tú y te escucharemos Pero no, no, no nos hable Dios directamente porque moriremos Esto decían ellos y fíjate mucho por favor en el versículo 20 Dice no tengan miedo les respondió Moisés porque Dios ha venido de esta manera Para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar Así que el pueblo se mantuvo a distancia pero Moisés se acercó a la nube oscura Donde estaba Dios, este versículo 20 contiene de nuevo lo que pudiera parecer una contradicción No tengas miedo Dios quiere que su temor produzca este fruto en ustedes Pero entonces ahí queda muy claro que su temor no se refiere a un miedo Porque en el mismito versículo le dice no tengas ese tipo de miedo que te aleja Este es un respeto y una reverencia profunda que te va a alejar del pecado Que no te va a permitir tomar a la ligera el llamado a la pureza de parte de Dios Pero en un contexto de confianza en Dios Es notorio como en el pasaje los israelitas le dicen Moisés mejor tú habla con Dios Y luego dinos lo que dijo porque no podemos nosotros oír directamente de Dios Y este es un error que se sigue cometiendo hasta la fecha Hay mucha gente con una mentalidad de que no yo no puedo escuchar de Dios A lo mejor no es por miedo a lo mejor es simplemente porque crecieron con ese concepto equivocado De que Dios sólo habla a ciertas personas o al pastor o a yo no sé quién verdad Alguien más espiritual que yo y yo no puedo oír de él pero eso no es bíblico Mucho menos en el Nuevo Testamento donde encontramos que Dios quiere hablar con todos sus hijos Si no en una voz audible o en una montaña llena de humo verdad En lo general va a ser en una manera mucho más sutil, íntima, personal En nuestro interior a través de la lectura de la palabra de Dios Después hablaré más de eso pero Que sepas que la relación puede ser tan íntima y estrecha entre tú y Dios O de ahí surge otro error verdad Las oraciones del pastor o de alguien más espiritual según la persona Son Dios las escucha más que las mías no es cierto Dios escucha la oración de todos sus hijos igualmente Platica con él, pide con fe y confianza creyendo en su bondad y su palabra Pero vemos ese triste comentario que mientras Moisés si se acercó el pueblo Se fue a la distancia Se fue a la distancia y luego vemos lo que sucedió después de eso Si vemos los siguientes capítulos y vemos a Moisés creciendo en liderazgo En su trayectoria al él acercarse a Dios y tener esta amistad con Dios Mientras el pueblo se fue enfriando De hecho unos días después de esto es cuando Moisés está en la montaña El pueblo guardando distancia se empieza a desviar Y le dicen a Aarón que era el sumo sacerdote de hecho era hermano de Moisés a propósito Queremos un Dios de los que podemos ver como otros pueblos tienen Y armaron este, este ídolo en forma de becerro de oro Ahora me gusta aclarar algo de esta escena cada vez Si tú lees con cuidado las palabras que usan y que Aarón dice de esto No era su intención tener un Dios pagano que quede claro Este no era Baal, él dice que este representaba al verdadero Dios Al Señor ¿Qué estaban haciendo? Era un poco más útil de lo que parece Ellos todavía creían en el único verdadero Dios Pero querían como que alterarlo y hacerlo más a su imagen A su conveniencia Un Dios manejable que no les diera tanto miedo Y en sus mentes de nuevo no estaban siguiendo un Dios pagano Solo estaban haciendo este cambio En otras palabras el pueblo quiso reinventar al Dios verdadero En uno que podían adorar un día e ignorar el siguiente Y eso si es muy común Hay personas que quieren reinventar a Dios tomando parte de la Biblia Claro pero luego mezclando algunas ideas propias Y gustos, tradiciones, opiniones hasta tener una imagen de Dios Más cómodo para ellos Y de nuevo como parte si es bíblico y lo adoran Pero luego no tienen esta reverencia por quien es realmente Y se les hace fácil luego desobedecer ese concepto equivocado De Dios, no caigamos en ese gran error De allí Israel estaba en problemas Allí mismo empezaron una fiesta alrededor de ese becerro de oro Hubo pecado sexual, hubo desenfreno Porque perdieron esa reverencia, ese respeto por quien es el verdadero Dios Si brincamos un poco más adelante Unas semanas llega el pueblo a la frontera con la tierra prometida Y hay esa escena trágica Bueno me estoy adelantando Moisés envía a 12 líderes, 12 espías que encabezaban las 12 tribus Para ir y conocer la tierra prometida Y volver con un reporte Y llegaron los 12 y 10 de ellos la gran mayoría Tuvieron miedo, dijeron no podemos conquistar esa tierra Hay gigantes viviendo allí, hay ciudades muy fuertes No podemos, habían visto el poder de Dios sacándolos de Egipto Pero ahora no tenían fe para lo que seguía Creo firmemente que la historia hubiera sido muy diferente Si en vez de alejarse de la presencia de Dios Se hubieran acercado Si hubieran como Moisés estar cerca Hubieran estado cerca de la presencia de Dios Yo creo hubiera aumentado su fe Y hubieran estado listos para conquistar la tierra prometida Nosotros vamos a enfrentar retos en la vida Gigantes, difíciles Y si no estamos caminando cerca de Dios Vamos a huir o vamos a fracasar Dependiendo del contexto de ese reto Oh pero si estamos caminando cerca de Dios No digo que va a ser fácil Porque la vida no es fácil Pero vamos a tener una fe, una certeza En esa cercanía, en esa amistad con nuestro Dios Que nos va a llevar a conquistar las promesas Que Él tiene para ti Alguien está contento el día de hoy Que tú puedes conquistar esas promesas Esa tierra, eso, esos propósitos de Dios Que llevó al pueblo a pecado deliberado Y fuertes consecuencias Pero lo más que reconocemos su grandeza Y amor con reverencia Lo más llenos de fe estaremos ante los retos Algo que leí hace tiempo y se me hace tan importante La falta de temor de Dios provoca temor de otros Falta de temor de Dios La saludable, la correcta provoca temor de otros De hecho un autor dice Sirves a lo que temes Y es cierto Termina sirviendo aquello que temes Si temes a las personas Termina sirviendo sus expectativas Tal vez por eso algunos esposos sirven a sus esposas ¿Verdad? Ahora hay un buen servicio Si tú sirves a tu esposa por amor Eso es excelente Pero si es por temor Eres un mandilón Pero bueno ese era tema Para el viernes en la noche Vamos a volver a nuestro punto central Ahora el libro de Hebreos Hace referencia al acontecimiento En la montaña que vimos ahorita de Éxodo Y fíjate como, como lo relata aquí Hebreos 12, 25 dice Tengan cuidado de no rechazar al que habla Pues si no escaparon aquellos que rechazaron Al que los amonestaba en la tierra Mucho menos escaparemos nosotros Si le volvemos la espalda Al que nos amonesta desde el cielo En aquella ocasión su voz conmovió la tierra Pero ahora ha prometido Una vez más haré que se estremezca No sólo la tierra sino también el cielo La frase una vez más indica La transformación de las cosas movibles Es decir las creadas Para que permanezca lo inconmovible Y sobre todo quiero subrayar Este versículo 28 Así que nosotros que estamos recibiendo Un reino inconmovible Seamos agradecidos Inspirados por esta gratitud Adoremos a Dios como a Él le agrada Con temor reverente Estamos recibiendo un reino Inconmovible y va a haber un sacudir Un sacudir de todo lo que no es permanente Tanto a nivel personal Hay pruebas que sacuden Pero Dios usa, Dios no manda cada prueba Pero aprovecha cada prueba Para ir moldeándonos y sacudiendo Y lo que no es de Él y no es eterno Va desapareciendo y a la vez Aquí está hablando a nivel mundial Hay y estamos viendo, viviendo Irá en aumento este sacudir Para que nos agarremos y aferremos De su reino lo que es eterno Lo que va a durar Y en medio de ese contexto Dice que nuestra Debemos responder con Agradecimiento y adoración Con este temor reverente Esto no debe provocar miedo Pero si lo va a provocar Si no estamos caminando cerca de Dios Pero si estamos viéndolo a Él Enfocados en Él Reconociendo su amor Junto con su grandeza Va a impulsar más bien Agradecimiento y adoración Porque Él es digno Y si alguien entendió esto En todo el Antiguo Testamento Más que cualquier otro Creo que fue David De hecho Él fue el que escribió El Salmo 25 Ahorita el versículo 14 Con el que empezamos De cómo la amistad con Dios Es para los que le temen Y Él lo vivió Lo entendió De hecho cuando Él inició como Rey Conquistó la ciudad de Jerusalén Y luego inmediatamente Quiso traer el Arca del Pacto A instalarla en la ciudad Quería Él esto Ahora los que no saben El Arca del Pacto Era una caja cubierta de oro Con una tapa Con unos serafines Como ángeles esculpidos En la tapa Y antes de la venida De Jesucristo En el Antiguo Testamento Allí moraba La presencia de Dios Ahora Dios Llena el universo Pero en una manera especial Su presencia manifiesta Él decidió morar En esta caja El Arca del Pacto Con el pueblo de Israel Esto era algo Lo más sagrado que había Pero antes del Rey David Había caído en descuido El Rey anterior El Rey Saúl No le había dado mucha atención Y se había guardado Por 20 años El Arca del Pacto En una casa La casa de Abinadab Y sus hijos Uno de ellos Se llama Usa Y esto va a ser importante Allí estuvo Pero cuando David Se hizo Rey Él dijo Yo quiero la presencia De Dios cerca de mí Él era un adorador Apasionado Quería más de Dios Continuamente Entonces Él de nuevo Manda traer El Arca Solo que en camino Sucede un accidente Iba sobre una carreta Y empieza a ladearse Y usa Un hijo de Abinadab Donde había estado El Arca Por 20 años Extiende la mano Para detenerla Y al tocarla Cae muerto Ahora Era prohibido Tocar el Arca La manera que se movía Era con unas varas Que pasaban Por unos aros Que estaban Encrustados En la caja Usa Sabía esto Pero Usa Había crecido Con el Arca En su casa Y la implicación Clara Es que Había perdido La reverencia Por la presencia De Dios Yo me imagino A Usa De niño Y el papá Explicándole Del Arca Sintiendo Una reverencia Sintiendo Algo muy especial Por tener La presencia De Dios En su casa Pero aparentemente Con el paso De los años Se fue Acostumbrando Se acostumbró Hasta perder La reverencia Por la presencia De Dios Y entonces Se le hizo Fácil Extender La mano Y tocar El Arca Esto es Un Una situación Yo he hablado De esto Otras veces Porque es Una lucha Que tenemos Es una lucha Que yo tengo Yo crecí En la iglesia Yo crecí En reuniones Y es una Gran bendición Pero también Es tan fácil Caer en el error De usa Y acostumbrarnos A su presencia A su casa A la adoración Y yo no quiero Condenar a nadie Porque yo reconozco Que yo lucho Porque la mente Humana Cae en la rutina Naturalmente Pero creo Que la clave Es que cuando Nos damos cuenta No nos conformamos No aceptamos La cosa Y bueno Así soy No Nos arrepentimos Recapacitamos Y con la ayuda Del Espíritu Santo Nos reconectamos Con la grandeza De Dios Empezamos Otra vez A tener El asombro Por quien Es él Por lo que Ha hecho Por su amor Por su fidelidad Y empezamos A sentir Otra vez Esa pasión No te Acostumbres No te Conformes Cuando el Espíritu Santo Trae convicción Y te das cuenta Que te estuviste Acostumbrando De nuevo No es para Condenarte Es para Despertarte A decir Señor Perdóname Señor Es un privilegio Incomparable Poder Entrar a tu Presencia Y adorarte No lo voy a tomar Como un hecho Oh y a nivel Más personal Comunidad Olivo No nos Acostumbremos A estos tiempos Increíbles De adoración Que Dios Nos regala No son normales Oh métete De lleno Participa Levanta tus manos Canta Adora Sé parte Activa Oh es una bendición Que Dios Nos extiende Seamos adoradores Más y más apasionados En casa En la casa personal De cada uno Y en esta casa Cuando venimos Vengamos con Ese deseo Ese anhelo Esa disposición A decir El Señor Es digno Tal vez hoy No me siento Con mucho ánimo Ha sido una mala semana Me levanté De malas Hay cosas Difíciles Que estoy enfrentando Hay retos Oh Pero eso no cambia El hecho De que Dios Es digno De que Jesucristo Vive y reina Y yo me voy A enfocar en Él Y yo lo voy A adorar A Él Y eso es De lo que más Va a ir cambiando Nuestro corazón Nuestro sentir Con una reverencia Por quien es Él Y a la vez Acercándonos Acercándonos No tomemos A la ligera Como le pasó A Usa Porque de allí No sólo caemos En apatía Ojo Caemos En mayores Pecados Nos volvemos Como el pueblo De Israel Necesitamos Nunca perder De vista La honra Que merece Nuestro Dios Y si estás Viviendo En una manera Que no lo honra Hoy Él te llama A arrepentirte De todo corazón Y acercarte A Él Acércate A Él Con un corazón Arrepentido Con un corazón Rendido Que no podemos Imaginarnos Su grandeza San Agustín Fue uno De los grandes Líderes De su época Sus escritos Como la ciudad De Dios Son de los Volúmenes Más Impresionantes Y extensos Sobre La grandeza De Dios Ha sido Una referencia Por siglos Sin embargo En su lecho De muerte Rodeado De seres Queridos Llegó Un momento Cuando dejó De respirar Por unos Momentos Y luego Repentinamente Abrió los ojos Y exclamó He visto Al Señor Todo lo Que he escrito No es más Que paja Y falleció Por más Que nos Trata De Ayudar Entender La Biblia Hay tantos Limitantes Que tenemos Este lado Del cielo Pero servimos A un Dios Tan grande Tan glorioso Y a la vez Tan cercano Tan amoroso Es como un padre Quizás Esa es La mejor Ilustración Que nos Deja La escritura Pero el padre Perfecto Todo padre Terrenal Es imperfecto Un padre Perfecto Con el balance Perfecto De Autoridad Y cariño Un padre Que respetamos Y a la vez Que amamos Puedes Acercarte A Dios Con respeto Y cariño Ya que es El padre Perfecto Que te ama Profundamente Te ama Profundamente Te ama Profundamente No te alejes Acércate Platica con el Todos los días Y termino Pensando poquito En el apóstol Juan En los evangelios Se puede Argumentar Que Juan Fue el más Allegado A Jesús Estuvo siempre En el círculo De tres más Cercanos Pero hay momentos Por ejemplo Cuando Juan Literalmente Dice que Recostaba Su cabeza Sobre el pecho De Jesús Y Juan Se decía A sí mismo El discípulo Que Jesús Que Jesús Ama O que Jesús Amaba Y amaba A todos Pero Esa seguridad Esa ternura Esa cercanía Había en él De recostarse En su pecho Pero en su vejez Juan Ya de anciano Recibió Una revelación Que conocemos Como el libro De apocalipsis Una revelación Del cielo Del futuro Y de Jesús En su gloria Y quiero leer Un pasaje Apocalipsis 1 Versículo 12 Es Juan Escribiendo Cuando me di Vuelta Para ver Quien me hablaba Vi siete Candelabros De oro Y de pie En medio De los candelabros Había alguien Semejante Al hijo Del hombre Vestía una Túnica Larga Con una Banda de oro Que cruzaba El pecho La cabeza Y el cabello Eran blancos Como la lana Tan blancos Como la nieve Y los ojos Eran como Llamas de fuego Los pies Eran como Bronce Pulido Refinado En un horno Y su voz Tronaba Como potentes Olas del mar Tenía siete estrellas En la mano derecha Y una espada Aguda De doble filo Salía de su boca Y la cara Era semejante Al sol Cuando brilla En todo su esplendor Cuando lo vi Caía Sus pies Como muerto Pero el puso La mano derecha Sobre mí Y me dijo No tengas miedo Yo soy el primero Y el último Ante la grandeza Y gloria De Jesús El apóstol Cayó Postrado Oh Porque este Es nuestro Dios Es el león De la tribu De Judá Y es el cordero Que fue sacrificado Por nosotros Para poder Recostarse En su pecho Pero postrarse Ante su gloria Y su grandeza De la tribu 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 De la tribu